Con su venia, presidente, buenas tardes nuevamente compañeras y compañeros senadores. La educación de nuestro pueblo es un pilar fundamental para la cuarta transformación de nuestro país y nosotros como representantes populares tenemos la obligación de defender el derecho a la educación de nuestros jóvenes. Vengo a esta tribuna a defender ese derecho, porque en estos momentos hay 10 universidades públicas en el colapso financiero y esto afecta a más de 600 mil universitarios de manera directa. Estamos hablando de las universidades públicas de los estados de Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Estado de México y la de mi estado de Morelos, que enfrentan un déficit por más de 19 mil millones de pesos. Hoy sostuvimos un encuentro con los rectores de esas 10 casas de estudios en las que nos expusieron la problemática financiera por la que atraviesan sus respectivas universidades. Y el panorama no es halagador, en los próximos meses se agravará su situación financiera y por ello tenemos que reflexionar. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, que no se nos olvide esta máxima. ¿Cómo queremos competir frente al mundo si tenemos universidades débiles en su operatividad? México tiene que estar a la vanguardia en la competitividad universitaria, en la investigación, en la ciencia y la tecnología. Tenemos que trascender, pero no lo vamos a lograr si tenemos universidades en crisis financieras que ponen en riesgo la preparación de nuestros jóvenes. Tenemos que rescatar a nuestras universidades del colapso financiero en las que están sumergidas. No permitamos que la crisis económica se convierta en una crisis social y política que derive en ingobernabilidad. Esto no debemos permitirlo, porque estamos hablando del futuro de nuestro país, del futuro de Morelos y de miles de jóvenes que verán afectado su derecho a la educación. Lamentablemente es que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda se nieguen a reconocer las plantillas de académicos e investigadores que están atendiendo un incremento de la matrícula de estudiantes. Esta problemática es común en todas las universidades que están sumergidas en esta crisis financiera. La falta de suficiencia presupuestal ha provocado que las 10 universidades hayan caído en adeudos al SAT, Infonavit, así como el pago de cuotas al Seguro Social e Issste. Por si fuera poco, han dejado de cumplir con el pago a proveedores y distintos acreedores, corriendo el riesgo de que ahora se dejen de pagar los salarios de los trabajadores administrativos y académicos. Compañeras y compañeros senadores, es fundamental que en este proceso de transición política que vive México, el gobierno federal sea sensible y actúe con responsabilidad, porque está en sus manos atender el problema financiero que enfrentan las universidades ya mencionadas. Por ello, hoy vengo a presentar a su consideración el punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública se resuelva el rescate financiero de nuestras universidades públicas. Exigimos a la Secretaría de Hacienda liberar los recursos que han sido aprobados y que por razones que desconocemos siguen congelados, afectando en consecuencia la operatividad de las universidades. Por cierto, esta estrategia financiera se construyó y acordó desde hace varios meses y hasta el momento no tenemos una explicación del por qué se ha retrasado la entrega de estos recursos por parte del gobierno federal. Insisto, la transición política no debe ser pretexto para negar el derecho a la educación de nuestros jóvenes morelenses y del país. Vayamos juntos al rescate financiero de las universidades públicas. Por tanto, los convoco a evitar que la crisis financiera se convierta en una crisis política y de ingobernabilidad en los estados de Chiapas, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Estado de México. Agradezco a las y los senadores, José Narro Céspedes, Lidia Margarita Valdés Martínez, Rubén Rocha Moya, Miguel Ángel Navarro Quintero, Salomón Jaracruz, Susana Harp, Cristóbalaria Solís y Ricardo Ahuet, quienes se adhirieron a la presente proposición. Desde ahora, desde este momento, hay que defender el futuro de México y cambiar la realidad por el bien de nuestros jóvenes y por el bien de México. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Se me olvidó incluir a nuestro presidente también, el senador Martí Batrés, que nos estuvo acompañando en la mañana. Gracias. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del senador Miguel Ángel Mancera. Presidente, para sumarnos también como grupo parlamentario del PRD a esta petición, ahí en la reunión estuvo también nuestro compañero Antonio García. Entonces, sumamos, por favor. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Giovanna. Muchas gracias, presidente. Para solicitar igualmente suscribir este punto de acuerdo. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Radamés Salazar. Me adhiero a la propuesta. Gracias, presidente. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Imelda Castro. No, perfecto. Sonido en el escaño de la senadora Beatriz Paredes. Para adherirme al punto de acuerdo, por favor. Muchas gracias, senadora. Sonido en el escaño de la senadora Blanca Piña. Se adhiere la senadora Blanca Piña. Hay que revisar su sonido. Sonido en el escaño del senador Javier May. Gracias. Gracias. Para adherirme a la propuesta de la senadora. Muchas gracias. Sonido en el escaño de Daniel Gutiérrez Castorena. Suscribimos ese punto de acuerdo. Gracias. Sonido en el escaño del senador Gilberto Herrera. Adherirnos totalmente a la iniciativa de nuestra senadora. Gracias. Sonido en el escaño del senador José Narro Céspedes. Sí, estuve en la reunión y nos adherimos al punto de acuerdo que presentó la senadora Lucy Mesa. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Antonio García Conejo. Ya lo expresó mi coordinador, igual adherirme y sobre todo se acordó que se iba a formar una comisión plural, señor presidente. Comisión plural de senadores para darle seguimiento al tema, porque es un tema de mucha trascendencia nacional. Muchas gracias, senador. Sonido en el escaño de la senadora Covarrubias. Se adhiere la senadora Covarrubias. Sonido en el escaño de la senadora Citlalgui Hernández. Igual, en el mismo sentido, solicitarle, si me permite, suscribir. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, presidente. En el mismo sentido, para adherirme a esta iniciativa que me parece vital y además de una situación muy crítica en algunas universidades, presidente. Gracias. Sonido en el escaño de la senadora Nancy de la Sierra. En el mismo sentido, presidente. Muchas gracias. Solicito a la secretaría recoja las adhesiones, por favor. Pasamos al siguiente punto. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Kenia López.